Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lilia. En esta ocasión quiero hablarles de un tema que para mí es recontra importante. Wonder Woman! ¿Por qué Wonder Woman? Justamente vengo de que me hagan una pequeña entrevista para una cosa que va a salir, si los quiere. Y aquí está Bill Murray. Ok, hoy decía que es el fantasma. Voy a ver la peli. ¿Qué significa Wonder Woman para mí? Eso unido a una serie de entrevistas que vengo haciendo y ciertas personas con las que vengo hablando. Y me preguntaron, ¿con qué te identificas más con Wonder Woman? Obviamente me identifico porque es una amazona y porque yo también soy una chica muy fuerte. Porque la vi cuando era chiquita. Porque sí, me encanta que sea la heroína que puede cagar a piñas a Superman si quiere. Bien, me pueden discutir según la época, según la sala, según el universo, no importa. Dejémoslo así. Wonder Woman es Wonder Woman, la mujer más fuerte de la Tierra. Se acabó. Usemos eso de base, ¿ok? Wonder Woman, viviendo en la isla de las Amazonas. La hija de Hipólita. La hija prodigia. Rodiga, ¿qué hace? Decide irse al mundo de los hombres. Porque se enamora de Trevor, por lo que sea. No importa. Y cuando ella va a vivir con los hombres, no es una feminista insoportable. Es una mujer que considera que ninguna mujer debe ser tratada como inferior de un hombre. Pero también, y deja el mensaje muy en claro, la mujer tiene que hacerse respetar. Si vos te pones en una postura de, yo soy débil, yo necesito ayuda, yo no puedo. En ese caso, jodete cuando no te tomen en serio. Ahora bien, no estoy de acuerdo con que los hombres que son más fuertes, porque generalmente tienen más masa corporal y están entrenados durante toda su vida para ser más fuertes, para pelear, para ir cuerpo a cuerpo, se aprovechen de esa fuerza con la mujer. Tampoco estoy de acuerdo para nada con que la mujer utilice toda su manipulación y todos sus poderes psíquicos para joder con la mente de los hombres. Ninguna de las dos cosas está bien. Entonces, para mí, Wonder Woman representa a la mujer fuerte, que además es bella, que se vale por sí misma. Y espera que todas las mujeres hagan lo mismo. No deja en manos de, no sé, alguna deidad que de pronto libere a las mujeres de la opresión masculina. No. Ella representa la fortaleza de la mujer, ganada por mérito propio. ¿Ok? Por eso me gusta Wonder Woman. Por eso me identifico con Wonder Woman. Y yo no soy ni feminista ni machista. Cuando veo a una mujer feminista, me despierta curiosidad. Cuando veo a un hombre machista, me despierta curiosidad. Yo sé que detrás de cada mina que odia a un hombre, hay una niña herida. Y yo sé que detrás de cada hombre que odia a una mujer, hay un puesto reprimido, lamentablemente, o un tipo que tiene el corazón partido en ocho pedazos. Cuando, y lo tengo, lo estoy investigando, ¿sí? Cuando yo veo a un hombre que de pronto le da con caños mal a las feministas o a las mujeres, debe haber una razón. Algo le pasó. Algo le dolió. Entonces yo no quiero que ese hombre se sienta inferior, se dé por vencido y diga, ay, sí, la verdad, soy un solete y las mujeres son mejores. No. Para nada. Lo que yo quiero que ese hombre entienda es que las mujeres también somos seres como él. y que somos hermosas, y que somos libres, y que somos fuertes, que podemos estar a su lado, que lo podemos apoyar, que le podemos dar cariño, amor y todo lo que necesita. Que así, como a muchas mujeres nos han roto el corazón en ochenta y cinco pedazos, nos han hecho perder un montón de ilusiones, porque éramos boludas, jóvenes, inexpertas, o seguimos siéndolos, no importa, también hay hombres a los que les rompieron el corazón. Hay muchos hombres que tenían expectativas, que eran ilusos, que soñaban con cosas, y una mujer los hizo mierda. O sea, la primer novia, la madre, la abuela, la tía abusadora, no importa. Yo creo que un hombre machista muchas veces es un hombre con mucho dolor. Y si bien cuando yo escucho a un viejo pelotudo gritarle cosas machistas a una mujer me da muchísima bronca, tengo que recordar, vienen de otra época del mundo, pero qué bueno que el mundo cambió y de otro poco se van a morir. Y mujeres, esto es para ustedes. Es sabido que es la madre la que pasa la mayor parte del tiempo con las criaturas, con los bebés. Si vos tenés un hijo varón, vos sos responsable de mostrarle a tu hijo el valor de una mujer. Si vos sos una mina que se deja basurear, que se deja golpear, que no labura y espera que la mantengan, que se ve cambiando el color de las uñas y no sabe hacer nada de su vida, ¿qué mensaje esperás darle a tu hijo varón? Vos sos responsable de que tu hijo aprenda a amar y a respetar a las mujeres. Si sos una mujer que maltrata a tu hijo, que no le da libertad y que le dice que todas las mujeres son una mierda porque sos celosa, envidiosa y solo lo querés para vos, vos estás generando un tipo machista. Y también, es verdad, el hombre suele ser abandónico, suele dejar la cría, tiene esa tendencia. Hombres, corrijan eso, esfuércense un poco más por estar con sus hijos. Yo lo sé, yo lo sé, la justicia tiende mucho para el lado de las mujeres, de una manera horrible a veces. A los padres es muy fácil sacarle la tenencia a un padre, es mucho más fácil sacarle una tenencia a un padre que a una madre por miles de razones. Yo he conocido hombres que aman a sus hijos. He conocido, bueno, a mi papá me quería, no supo ser un gran padre, pero yo lo admiro mucho y en parte por él tengo complejo de Wonder Woman. He conocido por parejas de mi mamá, por los papás de amigos, hombres que como padres son increíbles, son fantásticos y dan todo por sus hijos y son un ejemplo. De hecho, hasta mi propio papá, que más descanse, fue un ejemplo para mí, aunque fue mi madre la que luchó por mí y fue mi primer rol, model de fuerza y de valor. Entonces, ¿es mentira que los hombres no pueden ser padres y no pueden influir en la crianza de los hijos? Y creo que sí, la primera responsabilidad ahora en este mundo es nuestra. Yo creo que es la era en la que la mujer tiene que hacerse responsable y saber que puede cambiar el mundo tanto como quiera. Así que, chicas, en vez de victimizarnos y llorar y dejarnos los pelos largos abajo de las axilas como si eso nos hiciera más mujeres, odio depilarme, duele como la punta de la lora, no me gusta depilarme, pero seamos sinceros, queda más lindo y nos hace un poco más diferente y viva la diferencia con los hombres. Creo que el derecho está, tenemos las posibilidades, cuando veas una injusticia, peleala, denunciala y unite con otras mujeres para conseguir un cambio. Y vos, vos, mamá, yo soy una nací fallada, yo no creo que vaya a tener hijos. Quizás algún día, si encuentro a alguien que esté tan lujo como yo, tenga un hijo y vos tenés hijos, vos tenés la posibilidad de cambiar el mundo. Te estoy dejando mucha responsabilidad, te estoy diciendo que vos sos responsable de hacerte valer. Sí, te lo estoy diciendo, vos sos responsable, pero vos también tenés el poder. Mujer, mujer, chica, super chica, Wonder Woman, vos podés hacer que el mundo cambie. Un beso para todas las mujeres del mundo, para todas las mamás del mundo y para todos los grandes hombres del mundo, conocida el corazón roto, que son maravillosos, que son la razón por la cual Wonder Woman dejó tenisira.